¡Cállate, maricón! ¡Cállate, maricón! ¡Ay, no, mamá! ¡Yíja! ¡Porque se le caen a la huey! ¡Ah, no, mamá! ¡Ya te estoy cubriendo! ¡Ya te estoy cubriendo, güey! ¡Ya te estoy cubriendo, güey! ¡Ya te estoy cubriendo, güey! ¡Ya te estoy cubriendo! ¡Ah! ¡A ver, yo no me amo, cabrón! ¡ Bros! Marele que deje cubriendo. Marele que deje cubriendo. Marele y a Alsocomien. ¡Ya te dijeron al fútalo! ¡Oh, mamá! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!